Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Tengo seis noticias para contarte, de las cuales cuatro son re importantes y dos son de una nueva categoría que creo que las voy a empezar a llamar como conspirativas. No sé, es muy raro, están pasando un montón de cosas re raras, pero es entretenido, es divertido. Por lo pronto, ¿viste que Binance no vive en su mejor estado? Bueno, yo tengo una notición, ¿no sabés? Es re interesante, re interesante. Vamos a las noticias, te las cuento así rápido, vamos a hacer como siempre. Te cuento las noticias rápido, o sea, a nivel título, así, bueno, si te tenés que ir y tenés poco tiempo, podés cortar el video. Me romperías el corazón, pero bueno, podés cortar el video ahí y ya te vas. Pero después viene la parte divertida, en la que yo te cuento por qué es importante, las implicancias que tiene y por qué hay dos que te digo que son sumamente conspirativas. Por favor, si podés quedarte, quedate. Pero bueno, no sé, si no te lo perdés vos, tema tuyo. Vamos con las noticias. Bien, vamos a arrancar con esta. JP Morgan, un banco que te recontra grande. Empezó a ver, los bancos tienen fondos de inversión que ofrecen dentro de su porfolio para que los clientes que quieren invertir dinero, que son bastante ricachones esos clientes, nada, elijan de entre todas esas opciones. Y tiene cinco fondos nuevos que son de cryptocurrencies. O sea, esto es importantísimo porque un banco, una... Ay, no puedo contártelo, dije que no te lo iba a contar ahora. Nada, quedate, quedate por favor, es re importante esto. Pero JP Morgan empieza a ofrecer cinco cryptocurrency funds a sus clientes. Vamos a la segunda noticia. El equipo de payment de Amazon salió a contratar un experto de cryptocurrency para desarrollar su estrategia de cripto y productos. No está especificado en que yo agarré y busqué la job offer. Acá está la job offer, es totalmente cierto. La leí. Bueno, después te cuento un poco de cuál es mi idea e hipótesis de qué es lo que van a estar haciendo. Vamos a la tercera noticia. Circle K instaló cajeros automáticos de Bitcoin en más de 700 de sus sucursales esparcidas en Estados Unidos y Canadá. Esta también es re importante. Fíjense cómo hay un carácter de adopción por un montón de instituciones re grandes. Mencionamos JP Morgan, mencionamos Amazon, ahora mencionamos Circle K. Hay un montón de instituciones. También es importante esta noticia, no tanto como las anteriores, pero ahora la que viene sí es importante. Yo ahora te cuento las noticias nada más. Pero si después podés quedarte a la otra parte, quédate. Porque es clave. Ya ahora a ver, ya ahora a ver. Bien, este es el cuarto, vamos a decir posteo, ¿sí? Porque esto es más especulativo que noticia. No hay hard evidence acá atrás. Hay una secuencia de análisis que soportan esta teoría. Pero ¿qué está pasando? Desde siempre, cuando Bitcoin baja, Ethereum baja. Y cuando Bitcoin sube, Ethereum sube. Dice que pronto, Ethereum va a mantener un valor propio a su moneda. Y no tiene por qué estar siempre intrínsecamente baindeado a los coletazos que pegue Bitcoin. Porque la verdad es que no tiene por qué. Pero sucede. Quinta, esta sí es noticia. Hubieron demostraciones y protestas en El Salvador por la volatilidad. Esto es algo social bastante importante también. Por la volatilidad de Bitcoin. Sí, entonces los salvadoreños salieron a las calles a protestar de que esto sea una nueva ley, un legal tender. Básicamente te obligan a aceptarlo. Si te guste o no te guste. Porque es una moneda de uso común. Entonces si alguien va a tu local, es ley. No podés no aceptarlo. A ver, esto tiene... Ay, ay, no les puedo contarle el impacto. La pucha. La p... Pi... No les puedo contar. Vamos a resumirlo. Ellos no están dispuestos a aceptar el riesgo que les están imponiendo. Porque básicamente cripto es muy riesgoso por la gran volatilidad. Y sin embargo nosotros, ustedes y yo, tenemos una inversión con la cual nosotros nos consideramos cómodos y confortables. Vamos a decirlo de esta forma. Entonces, si fue una decisión consciente de nuestra parte, nosotros aceptamos este riesgo. Pero imagínense si alguien agarra bien y te dice, no, vos ahora vas a aceptar este riesgo. ¿Te guste o no te guste? ¿Eh? Para pensarlo. Tengo mucho para decir al respecto de esto. Lo vemos después. Sexta noticia que les comentaba. Esta también es importante. Entra dentro de la categoría de las conspirativas. Hace poquito, FTX, que es un crypto exchange también, juntó 900 millones de dólares subiendo a una evaluación de, creo que era 18 billones. Y la noticia trata de que Binance y FTX rompieron el lazo que tenían, era un lazo meramente inversión. Rompieron el lazo que tenían entre ellos. Ahora, la empresa junta 900 millones, su evaluación sube a 18 billones. Y Binance, un early investor, exited its position. Quiere decir que vendió todas sus acciones. Repaso, escuchen esto porque es importantísimo. Una empresa competidora a Binance, sobre la cual Binance era un early investor, juntó a 900 millones subiendo a 18 billones de evaluación. Y Binance vende todas sus acciones sobre esa empresa. Curiosísimo. ¿Por qué? Esta es una de las cosas que te tengo que contar. Fantástico. Fantástico. Esta es conspiración pura, pero me encanta, me encanta. Les tengo que contar esto. Hasta acá estas son las noticias. Ahora vamos a empezar con el bloque divertido. ¿Qué chanchullo hay atrás de todo esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto es una re-conspiración? Ojalá te puedas quedar. Ojalá te puedas quedar esta parte del bloque porque me encanta, me encanta, es fantástico. Vamos por parte. Arrancamos por esta porque es una de las más divertidas. Una empresa, Binance. Aparece una empresa chiquita, nueva. Y Binance dice, esto es competidor, voy a invertir en ellos. ¿What? ¿Desde cuándo? Bien, yo les cuento porque hay un montón de veces que esto sí pasa y es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Una forma de controlar a la competencia en el mundo corporativo es cuando hay una startup que potencialmente puede llegar a competir con un producto tuyo, vos siendo una empresa grande. Una forma de controlar a la competencia es agarrar y decir, ah, vos estás buscando inversión. Sí, sí, yo te invierto. Vos vas a crecer, no te preocupes. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo un porcentaje de decisión importantísimo adentro de esa empresa que potencialmente es competidora. Entonces, desde esa posición de poder, primero, punto número uno, me voy a enterar de todo lo que sucede ahí adentro porque están obligados a contarme. Tal vez invertiste un montón y tenés un 30% de la empresa y si bien no tenés el 51% como para decidir, sí te tiene que contar absolutamente todo lo que sucede, qué decisiones se toman, qué problemas hay, cuáles son las tecnologías que se están investigando, cuáles son las tecnologías que se están desarrollando, los proyectos nuevos, todo, todo te tienen que contar, todo. Entonces, es una forma fantástica para vos, que sos una empresa grande, que tenés mucho capital, de controlar a la competencia o a la posible competencia. Entonces, ¿qué podés hacer? Primero, te enterás de todo. Segundo, en algún momento podés llegar a comprar más acciones y tal vez no con la primera ronda de inversión, pero con la segunda o la tercera ya pasás a tener el 51% y ahí ya los controlás. Y también lo que podés hacer es si ves que están realmente transformándose en una competencia y los compras por mucha menos plata. ¿Por qué? Porque vos ya invertiste al principio y si esa empresa se evalúa en un montón, bueno, vos también te evalúa. O sea, esa inversión que hiciste también se recontravalúa en un montón. Entonces, es una forma fantástica de controlar la competencia. Ahora, esta empresa que es competencia, vamos a resumirlo en es competencia directa en algunas unidades de negocio con Binance, junta 900 millones, se vuelve un monstruito bastante lindo y grandecito y Binance decide soltarlo y decir, sí, sí, todo el control que yo tenía sobre vos, lo voy a ceder y vos andá y competime directamente con una evaluación de 18 billones. ¿What? ¿Desde cuándo pasan estas cosas? Bien, sector de teorías conspirativas, vamos a las conspiraciones posibles. ¿A Binance le está yendo a nivel public relations y a nivel qué tan legal es para operar en un montón de países? Como el traste, le está yendo pero mal, mal, mal. Ah, es fantástico. Entonces, ¿cuál es mi teoría al respecto de que FTX es la nueva cara de Binance? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Viste que yo te conté anteriormente que trabajaba en un grupo de cripto muy grande, en un grupo europeo muy grande, tiene un montón de empresas. Y este grupo, en un momento, y no le fue muy bien con un producto, vamos a decir, no quedó bien parado en términos de marketing, en términos de marca y con sus clientes. ¿Y qué hizo? Agarró el código, lo copió, hizo una empresa prima con un nombre y un branding y un label diferente, un approach mucho más juvenil y qué sé yo. Y bueno, una nueva empresa que surge, bla, bla, bla. Es la misma empresa, es todo lo mismo, nada más que se cambió el maquillaje. Borrón y cuenta nueva eso. Bueno, todo lo feo que hicimos antes, que muera con esa marca. Es costoso esta movida. Y básicamente, no es tan fácil saber que una empresa es la misma que otra. Yo les comenté la vez pasada. Bueno, esta es mi teoría. FTX es la nueva cara de Binance. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ponémelo en los comentarios. Me encantaría debatir sobre esto. Yo ya lo viví y yo sé que esto pasa. Y si vos me decís que un grupo, de repente, agarra, invierte en algo que puede ser competencia, que es totalmente posible. Esa empresa sube a una evaluación gigantesca con la última ronda de inversión de 900 millones de... Sí, correcto. 900 millones de dólares. Y vos decís, voy a meter mis acciones. Vaya tranquilo, muchacho. ¿Dónde se vio esto? Vamos a ver qué para el futuro. Puedo estar equivocado, seguro. Pero qué divertido que es pensar estas cosas. Cuéntenme qué es lo que opinan al respecto. Ustedes me dirán. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a repasarla rápido. La noticia es que un montón de salvadoreños salen a las calles para protestar, porque a partir de septiembre, Bitcoin es una moneda legal. Bien, implicancias al respecto de esto. Entrar en cripto es asumir riesgo. Y uno lo hace con el monto de enero N, que cada uno se siente confortable y a gusto con ese nivel de inversión y esa toma de riesgo. Sí, básicamente inversión es riesgo. Esto es más que nada un experimento social que otra cosa. Cripto, sí. Las criptomonedas, lo que quieren ser, son monedas. Una currency, sí. Una currency es algo que se utiliza para comprar bienes y servicios. 20 dólares compran mucho maní. Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. Entonces es importantísimo que de repente un país la adoptó realmente con moneda. Y eso es la realización del propósito y la razón de existir de una currency es que funcione como una currency de forma legal. Y esto ocurrió en El Salvador. Y uno hubiera esperado, se va a disparar todo, el precio de la moneda se va a disparar por las nubes. Y al mundo no le importó nada. Y en la moneda no hubo ningún tipo de impacto en lo absoluto de que El Salvador la adoptó. Si yo decido invertir cierta cantidad de mi patrimonio, capital, en cripto, estoy asumiendo un riesgo de forma personal, asumiendo que nadie me obligó. Si un país dice, ahora esta moneda a partir de septiembre es legal tender, quiere decir que si yo tengo un local, tengo que aceptar, me guste o no me guste, que vengan y me paguen con eso. Proveedores, servicios, lo que sea. Quiere decir también potencialmente que me podrían llegar a pagar mi salario en Bitcoin. ¿Vos te sentirías cómodo con que te paguen el 100% de tu salario en Bitcoin? Yo creo que si de repente el Bitcoin está demasiado barato en comparación con el dólar, no sé si me gustaría tanto. El problema es que pasa si sube, baja, sube, baja y a vos te pagan y de repente al otro día a Elon Musk se le ocurrió salir y decir Bitcoin es basura. Plata, todo abajo, puedes poner un montón de plata, es una locura esto. Es un tema, es un tema social bastante importante. Vamos a la siguiente que también es muy interesante que es la de Amazon. Si Amazon salió a contratar un Product Lead de cripto, específicamente de cripto. No dicen de qué va a ser. Si vamos a la parte de la descripción laboral, por supuesto que no dice nada de qué van a ser. Own the vision en Product Roadmap. Esto quiere decir que vos como Product Manager, yo soy Product Manager, se los comenté antes. ¿Por qué dice Own the vision en Product Roadmap? Como Product Manager, vos lo que tenés que hacer sí o sí es que tu producto cumpla con tres cosas. Punto número uno, que el producto sea realizable, que lo puedas hacer, that you can make it. Punto número dos, que los clientes lo quieran. Y punto número tres, es que puedas hacer plata con ese producto, que alguien quiera pagar por ese producto. Un producto indefectiblemente tiene que cumplir con esas tres cosas. Ahora, ¿cuál es el negocio de Amazon? Ok, Retail, intermediario, vos querés algo, lo podés conseguir a través de acá. Muchas facilidades, garantía, podés comprar productos nuevos y usados, Amazon Prime, un montón de cosas. Ahora, en el mundo de cripto, ¿qué producto la está rompiendo de una manera importantísima? Que se compran y se venden y se ofrecen de forma descentralizada como para que le resulte tentador a Amazon. Esta es solo mi teoría, es solo mi idea de por qué Amazon se va a meter acá adentro. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar un token de Amazon? Nah, no creo. No va por ahí. ¿Por qué Amazon estaría interesado en crear productos de cripto? Mi teoría, NFTs. Para mí va perfecto con que se transforme en un NFT exchange. Que puedas acuñar tus NFTs, que los puedas ofrecer, que tengan un valor fijo o que estén en modalidad subasta y que puedas aceptar ofertas. De todas esas transacciones, vos vas a obtener una comisión. Hace muy poquitito, hace unos días, un niño de 12, 13 años, fantástico, agarró y creó una colección de NFTs únicas de 3.000 y algo de Weird Whales. Son como ballenitas raras. Y las vendió todas y hizo 160.000 dólares en 9 horas. Todas las vendió. Hizo 80 ethers de ganancia. 13 años tiene. Dale 5 años más, ese pido la rompe. Así que bueno, esta es mi idea de por qué Amazon está metiéndose. Sería muy interesante que Amazon se meta en el mercado de NFT. Creo que tiene todas las características como para entrar y romperla. La verdad es que no sé por qué no lo hizo todavía. Ya veremos. Y ahora, la última. JP Morgan ofreciendo fondos basados en criptomonedas. Fantástico. Mirá, iba a usar la expresión de si esto no es una demostración de confianza, no sé qué lo es. Pero la verdad es que hay un montón que podrían ser mucha mayor demostración de confianza. Pero esto es bastante, o sea, un banco como JP Morgan no se juega a de repente ofrecer un porfolio de inversiones para perder la confianza de sus mejores clientes y que se pasen a la competencia que sí hace las cosas bien. Pero esto quiere decir que confianza hay. Bueno, lo vamos a dejar acá, pero escuchame esto antes de irte, por favor, escuchame esto. Viste que la vez pasada, el video anterior, se llamó Minando con un dinosaurio. Me regalaron una computadora de 13 años. Compré de la lista de las placas que pueden minar, la peor, la compré y lo pusimos a minar. Bien, conseguí otra placa. Y está minando la compu de 13 años con dos placas. La fuente ya está, que no da más, pobre. Está tirando un montón de calorcito, pero que puede minar, puede minar. Así que este es el próximo video. Minando con un Dino Reloaded o Dino Reloaded, Mining Dino Reloaded. No sé cómo se va a llamar. En fin, eso es todo. La verdad es que la paso bárbara haciendo videos con y para ustedes. Así que espero que lo haya disfrutado. Si te pareció piola, déjame un like, por favor, que nos ayuda un montón. Así que nada, yo la pasé bárbara. Me encantan estas noticias conspirativas, hablar de Amazon, todo, compartirlo con ustedes. Así que espero que les haya gustado. Como siempre, un gustazo que hayas estado conmigo hasta este momento, hasta casi el final del video. Espero que tengas un gran día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!